Atención que el Partido Popular exige a Sánchez que aclare si facilitará el nuevo referéndum de independencia a Cataluña. Dice el presidente de la Generalidad ha activado el proceso para dar forma al acuerdo de claridad con el que pretende plantear a inicios de 2024 una consulta de autodeterminación pactada ante lo que el Partido Popular pide que Sánchez explique si apoya cambios legislativos para hacer posible un referéndum que a día de hoy no está permitido. Dijeron lo volveremos a hacer y en ese camino están en volverlo a hacer. La gran diferencia es quien es ahora su aliado y es que son socios de Pedro Sánchez y ellos están garantizando que sea presidente del gobierno de España a cambio de facilitar ese camino. Ha alertado Gamarra. Además en declaraciones a los periodistas en el Congreso la número 2 de Alberto Núñez Fijó ha acusado al jefe del Ejecutivo de haber debilitado el Estado de Derecho al suprimir el delito de sedición en la reforma del Código Penal. Pues lo dicen, si es que lo dijeron, que lo va a volver a hacer y al parecer amigos el pacto que tiene Sánchez con la Esquerra Republicana es permitirle un referéndum pactado no vinculante pero que a la larga ese referéndum sea la base para poder posteriormente justificar o tener una justificación jurídica para declarar la independencia. Sí, ese es el pacto que tienen hablado entre ellos. Unos dicen que será de una forma el referéndum y otros de otras pero en cualquier caso un referéndum. De todas formas le digo una cosa, de aquí a las elecciones no se va a producir nada y si gana el PP como parece que podría ganar en alianza con vos o como fuere ahí sí que plantearán entonces el referéndum porque sí que les interesa erosionar a la derecha y por tanto con Sánchez probablemente no hagan nada pero con el PP sí que lo van a hacer. Y además el delito de sedición que ha desaparecido pues lo han coge en botella. Pues nada, porque al final resulta que haces un referéndum y te van a condenar por desobediencia, o sea una multa lo cual es un escándalo de principio a fin.